Un atento y especial saludo para mis compañeros en estudios y a toda nuestra audiencia de enlaces, noticias. Estamos en el parqueadero de Autoservicio La Quinta, Torcoroma, porque es un momento muy especial y es el momento en que se cumple por parte de Autoservicio La Quinta la entrega de un nuevo vehículo a su peli ganadora. Pero antes de hablar con ella, saludamos a don Fernando Martínez Beltrán, representante de Autoservicio La Quinta, para preguntarle, ¿se cumple entonces con este compromiso? Hombre, todos los años entregando el carrito que entrega Autoservicio La Quinta a todos los clientes, pieles. Aquí estamos entregando el modelo 2023 a doña Delsi, Daldalkis, bueno. Bueno, y este año nuevamente listos para una nueva... Sí, señor, este año también sacamos el nuevo, vamos a hacer la nueva rifa del modelo 2024, número 34. Número 34, aniversario número 34. Y aniversario número 34. Daldalkis, ¿cómo recibe usted este premio? Primeramente, darle gracias a Dios por esa bendición. Y La Quinta, que yo soy una clienta desde hace mucho tiempo, y que disfruten y que sigamos marcando La Quinta, porque La Quinta cumple. Me dicen que no crea porque era el Día de los Inocentes. Sí, sí, porque mi familia estaba enseñada a llamarme y hacerme pues eso, entonces yo como que pensaba que era mentira, sí. Pero después cuando me dieron La Quinta me llené de felicidad, de alegrías y para adelante, amigos, los que mercan en La Quinta sigan mercando porque este premio se cumple y siempre. Muy bien, yo voy a hacer un poquito acá para que usted entregue oficialmente la llave de este vehículo y mientras tanto nos despedimos nosotros con la cámara de Libardo Rueda. Continúen ustedes con más noticias en el estudio. Muy buenas tardes. Gracias.